¡No! Hola, bienvenidos al canal de Lovely Hela. Yo soy Hela y como habrán visto en el título, hoy les traigo un probando dulces cubanos con trolino para que él los pruebe porque no los ha comido. Así que no esperemos más y empecemos. Para hacerlo más divertido, he pensado que le vamos a tapar los ojos y él va a tener que adivinar, o sea, decirnos los ingredientes que él cree que está comiendo. Así que empecemos. Pues llevamos 20 segundos de vídeo y todavía no he hablado, ¿eh? Pues habla. Yo soy la estrella. Callate. Soy el famoso aquí, tengo que hablar. Pues habla. ¿Quieres decir algo? No, porque no veo. ¿Y qué tiene que...? Quieres saludar a la cámara. Hola. Ajá, ahí. No lo sabía. Venga, empecemos con este de aquí. Espera, ¿ves algo? No, pero me muero en calor. Vale. Empecemos con este de aquí. Seguro que está delicioso. A ver, tienes que abrir algo. ¿Qué crees que es? ¿Qué creo que es? Sí. Está dulce. A contra. ¿Qué crees que es? Esto es guayaba. Sí, es dulce de guayaba. Mermelada de guayaba. El primero lo llevas bien. Bien, vamos con el... Está rico, está delicioso. Vamos con el... Está happy, está fresa. Está fresa. Ya se le empezó a comer cubano. Ya se le pegaron las cosas cubanas. Hombre, porque comió un trocito, claro, entonces eso entra con mi sangre. ¡Eh! Me lo metes ahí para que me callo, ¿o qué? A ver, lo voy a buscar. Pero un mojado es grande. Está rico. Esto es turrón. ¿De qué? Lleva cacahuete. ¿Es turrón de maní? Sí, turrón de maní. Está rico. Está bien, me lo comí. Está rico. Y va bien para acabar. ¿Qué pasa? Ya saben. ¿Hay que informar? Si tienen problemas, pira al baño. Venga, el siguiente. Dale. Si es que en mi país todo es súper dulce. No sé. Este es el siguiente. Este es seco. No, de tercero. 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 No ha pasado nada. No, de la boca. ¿Qué has hecho? Qué duro. Esto parece en las casitos. Pero no son las casitos. Venga, ¿qué tiene? ¿Qué increíble? Chocolate. Y no sé qué más. Tiene también cacahuete, creo. ¿No? ¿Cómo que no? Me he intentado a llenarlo. No es cacahuete. Sí, que son las bolitas estas que parecen las casitos. Sí, pero por dentro. Chocolate. Y tiene algo más. Almendra. Sí. Almendra, lleva. Vamos con el siguiente. A ver. Esto. A ver. Eso. Esto de no ver no me gusta, ¿eh? A ver. Esto tiene. ¿Lleva almendra? No. ¿Lleva agua? Sí. Entonces es más cascahuete. Venga, a ver más. Lleva más. Y chocolate. Y... Esto en mi país se le llama masa real. A ver, vamos con lo siguiente. Este no está mal, pero es de lo que menos me gusta. ¿Cuál es el que más te ha gustado hasta ahora? ¿Cuál era el primero? No me acuerdo. Agua, ya va. Puede ser. Es turra de mani. Es turra de mani. Es turra de mani si me ha gustado. Esto es lo siguiente. Son muy famosas en mi país. A ver. Very famous. In the... Sí sé. Sí sé. Como que no sé. Es comicala. No me gusta. No te gusta. Son galletas con sabor a limón. No. A vainilla. Sí, pero si te encanta la vainilla. Pero no con galletas. Pero si la galleta es de vainilla. Es que las galletas me gustan con... Galletas. Solo galletas. Ya está. A ver que no está mala. Está rica. Algo te tendría que no gustar. A ver. Esto es lo siguiente. Se ve un poco mal. Pero es que... Lo traje desde Cuba en el avión. Y se... Facilio. Se hizo chocapín. Sí. Se rompió un poco. Pero bueno. No importa. Abra la boca. No sé si estará vencido. ¡Hostia! Está muy duro. No. Es que lleva no sé cuánto tiempo. Está muy malo. Si veis que no subo vídeo después de esto. Es que me he puesto malo. Pues está bueno. Un poco pasado. Está muy pasado. Y ya vamos con el último. Que es el último. Que tiene hojaldre. Que es este. A ver si descubres cuál es el sabor. ¿Cuál es? De Seibo. De InDes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es Willing? Sí. Española y miñalba. No te odias. ¡Hostia! Pero este es así. Este es duro. Venga, muerde. ¡Ah! Ahí. Me dejó un diente. Venga, que sabor tiene. ¡Mmm! ¡Qué raro que es esto! ¿Quieres más? A ver. No encuentras ningún sabor. No. No. No, pues. Ya hay otro que qué. ¿Y qué va? Intenta adivinar. Esa es la gracia. Chocolate. No. ¿Bajahuete? No. ¿Almendra? No. No. ¿A qué sientes que sabe mundo? Ah, a mí me sabe a... no sé. Que no es mal. ¿No te gusta? Es muy palagoso. ¿Qué crees que es? Porque no lo tengo ni idea. Pero no siente ningún sabor así. No, me sabe un poco a huevo. Se llama... A huevo. No, no, no lo sé. En mi país se le llama cremita de leche. ¿Alla? Parece que me está gustando. Turrón de maní. Y ahora por haberlo hecho sufrir. Que esta una no lo sabe. Aunque yo creo que le va a dar buen sentimiento. ¿Por qué? Porque me tienes que preparar. Mini sandwich. Se ha picado un par en dos. Con ingredientes de los kaya'i. No todo. ¿Te tengo que preparar un mini sandwich? Con esos ingredientes. De los kaya'i. Yo tengo que adivinar qué hay dentro del sandwich. Pero no lo pongas todo. ¿Por qué no? Oye. Solo corta. No los pongas todos. No los ves niños. No los pongas todos. ¿Eh? No los pongas todos. Pon algunos y yo tengo que adivinar qué has puesto. No los pongas todos. Espera que me toqueta para los ojos. Venga. Te pongo. Venga. Espérate. Es de tapping. De tapping. Sí. Ah. Te cuido con mi pelo que siempre me lo tiras. A ver, porque está muy largo. ¡Au coño! Venga ya. ¿Ya lo puedo hacer? Sí. Venga bien, ¿no? Claro. Tienes que enseñarle lo que le vas a ir poniendo sin decirlo al mago. ¡Ay, mi maquillaje! ¡Ay, mi maquillaje! ¡Make-up! ¡Make-up! Me he echado esto ahora mismo. ¡Miedo me da! ¡Miedo me da! Y por supuesto... ¡Ay! Seguro que me hace a poner la señorita. Seguro que me hace a poner la señorita de luz de leche. Bueno, ya se ha adivinado un ingrediente. Venga, no los pongas todos. ¿Cuáles ingredientes? Que eso tiene que saber a rayos lo que me vas a preparar. Está muy rico. Sí. Está, vamos, delicioso. Ahí está. Ya está preparado. Y listo para comer. Venga, guay, espera, espera, una vista. Delicioso. ¿Cuántos ingredientes tiene? Lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco. No jodas, que habían siete. He echado casi siete. Toma. No, lo quiero comer. Pero que está muy rico. No, tiene que saber a rayos. Cómetelo, si no te van a dar dislike. Cómetelo. Pétalo bien que se salen los ingredientes. Quiero comer esto. Cómetelo. Venga. Está rico, si son los dulces. ¿Quieres comer? Venga. Pero cómetelo. ¿Por qué? Porque me da miedo. Oh, eh, porque no te vas a morir. Está rico. Ahí no. Ahí no. Vamos a comer por el otro lado. Vamos a comer por el otro lado. Por aquí, por aquí. Ahí. ¡Hala! Lleva galleta. Me ha tirado todo. Lleva galleta de vainilla ahí. Claro. ¿Y eso está malo? No. Pero eso va a comer pan con galleta. O sea, armame el salón otra vez. No, ahora por ahí, por ahí. ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Has cogido la bolita! ¡Has metido luego una bolita! Pero creo que es algo malo. ¿Quién es masa real? ¿Quién es masa real? Sí. ¿Quién es masa real? ¿Dónde, dónde muerdo ahora? Espera, he adivinado tres ingredientes. Tenemos el real, la bolita y la galleta de vainilla. ¡Morre! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡El césped cómo se está poniendo! ¡Eras mi madre! No me estaba nada. ¿Guayaba? Sí. Cuatro ingredientes. Te falta uno, ¿no? Te falta uno. Uno, ya te lo comiste. Ya te lo comiste. Pero entonces no eran... Entonces solo eran... No, eran cinco, el primero, el último. La señorita, pues... ¡Ah, eso era lo duro! Claro, te lo comiste en el primer bocado. Te decías que no sabía nada, por normal. Está calzado. ¡Quítame esto! ¡Me muero de calor! ¡Ya lo quites! ¡El pandoro de los ojos! Espera, toma, mete el otro bocado. ¿Qué es esto? ¡Investil! ¡Esto es otra cosa! ¡Qué no, que es un sándwich! ¡Echo solo a zapatillas! ¡Estúpido! ¡Qué no es esto! Bueno, chicos, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí, como siempre, me encanta hacerles videos. Y no se olviden de que tenemos un sorteo abierto en el canal. Y aquí les voy a dejar la tarjetita, además de en la información. Y bueno, nada, si les ha gustado, regálenme un like bien lindo para que yo lo sepa. Y comenten todo lo que quieran. Y nada, hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Tespídate! ¡Me despido! ¡Sí! Pero yo si me despido tiene que ser de forma épica para que te den like. ¡Tiene de forma épica! ¡Me despido de forma épica! ¡Sí! ¡No me tiras a la piscina! ¡Eh! ¡Me despido yo de forma épica! ¡Tiro yo a la piscina! ¡Tiro yo a la piscina! ¡Tiro sin camiseta! ¡Tirate! ¿Eh? ¿No tiras? ¡Tiro sin camiseta! ¡Hostia, qué frío! No, no, no.